Familiares y amigos del funcionario del 6 EPC ultimado por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana en San Felipe, Estado Yaracuy, piden justicia. Cabe destacar que al detective Andrés Antonio Arriechi le quitaron la vida el día 2 de julio y todavía no hay ninguna investigación al respecto. Por este abominable hecho se nombra como presunto responsable al sargento Luis Alberto Morillo Gil. El expediente de este caso repose en las manos de la Fiscal Nacional 85, abogada María José Torres Angulo. Al observar los movimientos que se está llevando en este caso nos hace pensar que lo quieren engavetar. Doctora María José Torres Angulo, respóndame esta pregunta. ¿Qué está sucediendo en este caso? Vamos a hacerle un llamado al Fiscal General Tarek William Sack para que por favor ponga un granito de arena en esta investigación. Esperando más información sobre este caso te pedimos que me des tu comentario en la parte baja del video. Gracias por ver el video.